Este es el Ministerio de la Conexión y usted me impuso a mí una tarea muy importante y es conectar a todas las regiones de Colombia. Y para eso, Presidente, usted me dijo que fuéramos a Leticia porque necesitábamos tener el hospital conectado. Para algunos era una tarea imposible. Hoy les quiero mostrar un video, que lo vamos a ver, donde ya Leticia, el hospital está conectado y así vamos a poder tener telemedicina con los servicios, con los hospitales en Bogotá, pudiendo observar y pudiendo prevenir cualquier situación que se presente en el hospital. Pero adicionalmente a eso, Presidente, también cuatro zonas digitales vamos a tener para la comunidad en Leticia, viendo todas estas necesidades que tienen y sobre todo para que se puedan comunicar de manera permanente y poderse activar. Porque aquí lo que buscamos es generar acceso y equidad. Y esto realmente, la conectividad es la equidad que hoy todos los colombianos necesitamos para poder estar más cerca de las personas que queremos. También, Presidente, tenemos un segundo programa que es muy importante y es el programa de los 500.000 hogares. Esa es una obsesión que tenemos en este gobierno y vamos a conectar esos 500.000 hogares. Y hoy quiero decirle a todos los colombianos de estrato 1 y 2 que se conecten a nuestra página web www.mintic.gov.co y ojalá pudieran inscribirse para que pudieran ustedes tener este servicio. Si usted no tiene internet, porque es lo más seguro, entonces también tenemos unos operadores de telefonía que los pueden llamar tanto a Claro como a Dialnet, que son los operadores de conexión de estos servicios a los hogares. Para el estrato 1, 8.000 pesos. De verdad, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo de subsidiar 40.000 pesos para esos hogares de estrato 1. Y para el estrato 2, les estamos subsidiando, Presidente, casi 21.000 pesos y ellos tienen que pagar 19.000 pesos. Tercero, hemos entregado los computadores. Una directriz fue entregar 80.000 computadores en todas las regiones de Colombia. Ya hemos entregado 40.000 computadores en todo el país. Y yo creo que uno de los temas que más nos interesa a todos son unos alivios que les vamos a dar al sector más afectado, que es el sector de la televisión abierta. A este sector les vamos a aplazar, vamos a aplazarle la contraprestación que tienen que hacer ellos para este año, para el 2021. Eso, ¿qué va a permitir? Que podamos seguir emitiendo e informando a toda la ciudadanía. Y protegiendo empleos. Y protegiendo empleos, Presidente, como usted lo está diciendo. Adicionalmente, con las emisoras comunitarias y la televisión comunitaria, también hemos dado unos alivios financieros, porque su función es también comunicarle a todas las comunidades de Colombia, poder saber qué está pasando. Y esos alivios financieros van a permitir que ellos sigan su función de comunicar, que ellos sigan su función de darle todo el esfuerzo para poder tener la información de manera rápida y, sobre todo, de manera veraz. Y, por último, esto era algo que nos pedía el sector y era un fondo. Y este fondo, Presidente, va a ser un fondo de casi 500.000 millones de pesos, no solamente para la industria TIC, sino también para las pequeñas y medianas empresas de medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, como las empresas TIC, también van a poder tener esta línea de crédito con Bancóldex o también puede ser con Impulsa. Así que vamos avanzando, le estamos dando toda la continuidad a los programas y vamos a seguir conectando a este país.